¿Preocupado por su televisión? ¿Piensa que si se aprueba el proyecto de ley que aumenta la publicidad, no va a poder disfrutar de ella? Hola, soy Stevie Charo y vengo a presentarles la solución definitiva, el mando Goon. El mando Goon es imprescindible en su hogar. Ahora que ver la televisión puede convertirse en una auténtica agonía. Yo, con este mando, me siento más segura. Gracias, mando Goon. Con el mando Goon, basta apuntar y apretar el botón. El apagado será limpio e inmediato. Así de fácil, así de sencillo. Hay un mando Goon para cualquier tipo de televisión. Yo no sé las demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. El mando Goon puede estar ya en su casa. Pídelo ahora y descubra una nueva dimensión de Zappi. Pero eso no es todo. ¿Qué puede ser mejor que un mando Goon? Dos mando Goon. Y recuerda, el mando Goon no es un arma. Es un mando absolutamente inofensivo y no se vende en tiendas. Está demostrado. Con el mando Goon, usted se sentirá mucho mejor. Y si el proyecto de ley se aprueba, apaga y vámonos. Gracias. 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 Gracias.